En un lejano país Existió hace muchos años Una oveja negra que fue fusilada Pero un siglo después El rebaño arrepentido Le levantó una estatua ecuestre Que quedó muy bien en el mar Así en lo sucesivo Cada vez que aparecía una oveja negra Era rápidamente fusilada Para que las nuevas generaciones De ovejas comunes y corrientes Pudiesen ejercitarse También en la escultura La muerte Es cultura La muerte La muerte La muerte La muerte Gracias por ver el video.